Chile no ha sido la tierra prometida para más de un centenar de migrantes de países vecinos que han sido repatriados este miércoles en un avión fletado desde Iquique, en el norte del país. Se trata de la mayor expulsión administrativa realizada en un solo día. La mayoría de los migrantes trasladados eran venezolanos y colombianos. En su mayor parte han sido trasladados por entrar ilegalmente en el país hace menos de tres meses, aunque 11 de ellos lo han sido por motivos judiciales. En el campamento de Colchane, junto a la frontera con Bolivia, cunde la resignación. Estoy de acuerdo que uno viene aquí a entrar a este país de manera ilegal, pero también espera recibir una ayuda del gobierno porque con la condición que entramos no tenemos recursos para seguir. El ministro chileno del Interior, Rodrigo Delgado, ha estado en la zona durante 24 horas para la puesta en marcha de un plan de contención de la inmigración ilegal que se ha disparado en los últimos años debido a las crisis económicas y humanitarias que azotan la región. Desde 2014, cerca de medio millón de venezolanos se han instalado en Chile, huyendo de la situación en su país. Según las autoridades, durante el pasado mes de enero entraron ilegalmente por la frontera norte unos 3.600 extranjeros, diez veces más que hace un año.